Bueno, habíamos definido lo que era una base, ¿no es cierto?, que era un conjunto de LI que genera el espacio, ¿ya? El cual, todas las bases al final compartían un elemento común que era una invariante, el cual era lo que llamábamos dimensión, ¿ok? La cantidad de elementos que tiene una base. También le había hecho un comentario que todos los espacios vectorales tienen una base, siempre, sin excepción, tienen una base. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, continuamos entonces. Claro, también le había hecho un comentario, le había hecho un comentario también, sobre la idea de que si tú tienes un conjunto que es linealmente independiente, tú puedes ir agregando vectores, y agregando vectores, y agregando vectores, y como irá creciendo el conjunto, creciendo, construyéndolo de manera que todos los que vas agregando son el LI, ¿ya?, hasta que vas a crecer, 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 crecer y vas a llegar a una base, ¿ya? Ese proceso es un proceso para construir bases, de manera que si tú después llegas a una base y le agregas uno más, ya después se vuelve linealmente dependiente, ¿no? Y ahí te pasaste para el otro lado. Esa idea la vamos a revisar un poquito ahora. Esa idea la vamos a revisar ahora un poquito. La idea de ir como creciendo y completando hasta tener una base, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento teórico de eso? Bueno, lo vamos a ver como un lema, de hecho, una proposición, lema, como quieras llamarla en realidad. Dice lo siguiente. Sea, por supuesto, tengo un B o un K espacio vectorial, cualquiera. Y voy a tomar un subconjunto S del B, ¿ya? Que sea linealmente independiente. Subconjunto linealmente independiente. ¿Ok? Ya. Entonces tomo un espacio cualquiera y un subconjunto de él. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, sea, W, un vector, un vector en B que no pertenezca, tal que... El B no pertenece al generado por este conjunto S. ¿Ya? Vamos a suponer eso. Entonces, con esta hipótesis, como que, claro, tengo el S, tomo el espacio generado por el S y estoy sacando un elemento, un vector que está fuera de él. Estoy tomándolo desde afuera. Puse B, era W, perdón. Era W. W no está en el generado por S. Entonces, el lema te dice que... Este conjunto, formado por el conjunto del S, y además le añado el W, sigue siendo el I. ¿Ya? Si tú añades un vector que no está en el generado, entonces también crece el vector y sigue siendo linealmente independiente. El conjunto. Profe, disculpe, puse W, ¿no? ¿No voy a poner el B o no? No, 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 todo con W, todo con W. Ah, vale, vale. Todo con W, gracias. Sí, la cosa es que, bueno, igual podría haber puesto W, ya, pero dejámoslo con W por lo que voy a escribir después. Entonces, esta idea, insisto, es como que tú tienes un conjunto y tú le vamos a agregar cosas desde afuera, ¿no? Básicamente eso. Y como que vas creciendo y va creciendo y eso te construye algo cada vez más grande que todavía es linealmente independiente. Ya, este es más o menos como que esta es la idea de ese proceso. Ya, este es como el pie inicial para tener ese proceso. Bien. Este es el lema que quiero que hagamos, que revisemos ahora. Entonces, la pregunta, quiero que usted lo piense, ¿cómo demostraría esto a usted? Si yo le coloco esto en una prueba, demuéstreme este lema, ¿cómo lo haría usted? ¿Cuál es el argumento? Bastaría con decir de que, utilizando lo de antes, de que el espacio generado es la combinación lineal de todo elemento. Ya. Y que como W1 pertenece al espacio generado, entonces W1 puede ser una combinación lineal de ese elemento y por lo tanto es el lico respecto al otro. Sí, la verdad es que sí, la demostración va por ahí. Está bien. Está bien. Creo que hay que afinar algunos detalles, pero está bien en general. Claro, lo que ocurre es que... Está bien. Como hemos dicho, este espacio de acá es el de todas las combinaciones lineales de los elementos de ese. ¿Cierto? Entonces, lo que está diciendo acá, básicamente, esta oración que estoy marcando con rojo, dice, en esencia, que el W no es combinación lineal de los elementos de ese. ¿Cierto? No lo es. Si no es combinación lineal de los elementos de ese, tú tomas todos los de ese, le añades el W, claro, no hay ninguna combinación lineal entre ellos. Eso significa que es linealmente independiente. Esa es como la idea en general, ¿eh? Está bien. Está bien la idea moral. ¿Es capaz usted de escribir eso y traspasarlo al papel? ¿Y escribirlo formalmente? ¿O quieren que lo haga igual? Sí, yo creo que es mejor que usted lo haga. O sea, entiendo, pero sí, eso me cuesta como las formalidades. Sí, 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 está bien. Por eso me parece una muy buena instancia. Porque todo esto tienen que ustedes aprender a escribirlo. No solamente, por supuesto, a entender los conceptos. También tienen que pensar a redactar matemáticamente cómo se hace la cosa de manera formal, ¿no? También es un proceso que hay que ir aprendiéndolo. Entonces, lo voy a escribir como muy formalmente para que vean la idea. Demostración. Me refiero a que vean la idea de la formalidad, porque la idea de la demostración ya como que ya la dije en palabras. Entonces, demostración. En general, le voy a hacer un paréntesis. Esto no se lo había mencionado antes. En general, como te darás cuenta, en este teorema, el S, que es un conjunto, no tiene por qué ser un conjunto finito. Voy a hacer un paréntesis, insisto. Cuando hablamos de linealmente independiente de un conjunto finito de vectores, usted sabe lo que significa, ¿no? Si tengo de B o sub 1 hasta B sub n, y eso es linealmente independiente, es que la combinación lineal te da 0. Solamente los escalares nulos hacen eso. Pero si el conjunto S es infinito, la combinación lineal de elementos infinitos no es tal como usted se lo imagina. El paréntesis, le menciono esto porque lo que hay que escribir a continuación, dado que el S es un conjunto que puede ser abstracto, finito, infinito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sean B sub 1 hasta B sub n, cualquier cantidad de n elementos del conjunto S. El n, entonces, es cualquier n. Para algún n natural, voy a anotar aquí. Este simbolito, no sé si lo ocupan ustedes, el para alguno. Es como un para todo, pero con doble rayita. Para algún n en n. Para algún n. Entonces, en esencia, lo que estoy haciendo, repito, como yo no sé cuál es la naturaleza del conjunto S, porque el enunciado no te lo dice si es finito o no, lo que estoy haciendo es tomar una cantidad de vectores del S que puede ser, no sé, un vector o dos o tres, lo que sea, pero es una cantidad finita de vectores, solo que el n, tú no sabes cuál es el n, puede ser cualquier n en realidad. Esa es la sutileza que le estaba tratando de comentar en el paréntesis. ¿Ya? Entonces, independiente de cuántos n son estos vectores, nosotros sabemos que son linealmente independientes, al tiro, ¿no? Por hipótesis, porque el S entero lo es. Entonces, estos vectores son el I. ¿Ya? Entonces, como yo quiero probar que se añado el S y le agrego además el vector W, eso también es linealmente independiente, lo que voy a tener que hacer naturalmente es tomar una combinación lineal de estos V's, además con el W. Entonces, para eso vamos a hacerlo así. Entonces, sean alfa 1 hasta alfa n, y voy a tomar además un beta en el cuerpo K, tal es que, dale, y voy a escribir la combinación lineal de estos V's, y voy a añadir la combinación lineal con el W también. Entonces, tomo alfa 1, B1, más, 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 puntos suspensivos, alfa n, BN, y además le voy a añadir el beta W. Y eso lo voy a igualar al vector nulo, ¿no? Entonces, ahí hice, forceo una combinación lineal, ¿cierto? de los elementos del S con, además del W, combinación lineal a cero. Como yo quiero comprobar que esto es linealmente independiente, necesito demostrar que tanto los alfas como el beta son todos ceros, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Justificar por qué todos estos alfas y el beta también son ceros. Y eso demostraría la independencia lineal. Ya. Entonces, pregunta, ¿por qué los alfas y el beta, todos estos escalares tienen que ser ceros? ¿Por qué? Porque si es que... Puede ser el EI. Ya. Porque si no fuese en cero, significa que entonces hay una combinación lineal, un poco la ecuación, con la que podrías llegar a uno de esos factores con los otros. Exactamente. Exactamente, mire, precisamente, mire, le voy a hacer la dicotomía, mire. El beta, el beta tiene dos posibilidades. Nosotros queremos demostrar que el beta es cero. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Porque queremos probar que todos los escalares son nulos, insisto. Pero, ¿qué pasaría si el beta no es cero? Póngase en esa posición por el momento. ¿Qué pasa si el beta no es cero? ¿Qué pasaría si el beta no es cero? Si el beta no es cero, tú puedes despejar el doble B. ¿Ya? Voy a borrar todo. Quiero que se pongan en esa situación. Si es que el beta no es cero, lo voy a escribir con color, con otro color, para que no sea el mismo color, porque este es como... un ¿qué pasaría si? ¿Ya? Entonces, en esa situación del estilo. Mire. Si el beta no fuese cero, lo que yo puedo hacer entonces es despejar el doble B. El doble B lo puedo despejar como... Bueno, tirando todos los alfas por V para el lado derecho y dividiendo todo por beta. Entonces me va a quedar algo así como menos alfa 1 partido por beta. Todo eso por el escalar, o sea, por el vector B1, más, 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 etcétera. Alfa N, menos, perdón. Menos alfa N partido por beta por el vector B sub N. Puse beta sub 1, pero era beta, perdón. Ahí. ¿Se entiende? Y eso significaría que, como yo puedo despejar el doble B, lo que logré hacer es escribir el doble B en combinación lineal de los Vs. ¿Cierto? Lo cual habíamos supuesto por... la hipótesis del teorema me dice que eso no es posible. Esto significa que el doble B está en el generado del S. Lo cual es imposible. Por hipótesis, esto no era así. Esto contradice la hipótesis. Por hipótesis, el doble B estaba fuera del generado por el S. Entonces, esto fuerza inmediatamente que el beta tiene que valer 0. Tiene que ser 0. Si no, contradicción. Eso dice que el beta vale 0. Y si el beta vale 0, ¿qué pasa si el beta vale 0 entonces? Borremos aquí, borremos aquí. ¿Qué concluyo yo entonces si el beta vale 0? Que no se puede despejar doble B. Ya, perfecto. Ahora voy a seguir con el color rojo. O sea, azul, perdón. El tónico, con el color azul. Entonces, conclusión, el beta tiene que valer 0. ¿Sí o sí? ¿Qué pasa entonces si el beta vale 0? ¿Cuál es la conclusión? Usted vuelve acá al principio. Si el beta vale 0, reemplácelo ahí arriba. ¿Qué va a quedar? Va a quedar esto. Alfa 1, B1, más, 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 más. Y el beta W desapareció. Queda esto. alfa N, BN igual a 0. ¿Qué concluyo de esto ahora? ¿Cuál es la conclusión? ¿Que los escalares valen 0? Sí. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto implica necesariamente que todos los alfas valen 0. Exactamente. Porque los V son linealmente independientes. Y eso era lo que queríamos demostrar. Eso concluye la demostración, ¿no? Tanto los alfas como el beta todos valían 0. Y eso prueba que el S conjunto con el W te sigue perteneciendo, te sigue conformando a algo linealmente independiente. ¿Ya? ¿Se entendió entonces? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo... Ahí queda claro. Dígame. Digo, no sé si estará bien como el... Porque también se me había ocurrido otra forma de hacerlo. Como se supone que el de los alfa 1 hasta los alfa n con B1 hasta Bn son linealmente independientes. ¿No puede reemplazarlo todo eso por 0? ¿Y al final cómo onda tipo de... No. No. En todo caso, una muy buena pregunta. Voy a volver a eso atrás. Porque puede que más de alguno tenga esa pregunta. Digo, porque al final uno está usando como la hipótesis inductiva de que alfa hasta los Bn son linealmente independientes. Claro, lo estoy usando aquí. Acá. No, acá. Acá lo usé recién. Acá al final, de hecho, para el remate. ¿Sí? Aquí recién ocupé el hecho de que acá son L-I. Los Vs. ¿Ya? Pues está bien. Voy a comentar esa pregunta porque más de alguna puede tener esa duda. mire, voy a borrar todo. Espero que se hayan entendido los demás porque ahora voy a borrar la pizarra y voy a detenerme en la pregunta que es una buena pregunta. Voy a borrar aquí, voy a borrar acá. Mire, voy a detenerme en esto de aquí. Solamente pensando en esto de acá. Ya. Usted sabe que los Vs son linealmente independientes. Ya. Los Vs voy a anotarlo. Los Vs son L-I. ¿Esto significa qué cosa? Repito. ¿Qué significa esto? Voy a anotar la definición para que por si esto le aclara la pregunta a más de alguno que pueda tenerla. ¿Esto significa qué cosa? Que si tú tienes una combinación lineal voy a ponerle en vez de alfa voy a colocar otra letra ya voy a colocar A. ¿Vale? A sub 1 por V sub 1 más 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 A sub N V sub N Si es que esto llega a ocurrir si es que yo llego a encontrar una combinación lineal a cero esto implica necesariamente que todos los A tienen que valer ceros. Necesariamente tiene que ocurrir así. Eso significa independencia lineal ¿no? Ya. En este caso tú no puedes llegar a aplicar eso al tiro en la ecuación porque esto que estoy marcándolo encerrándolo con color verde esto no está igualado a cero no es que eso sea cero ¿cachai? Como eso no lo estoy igualando a cero yo no puedo concluir al tiro que los alfas son nulos porque además estoy sumando eso con un beta W ¿cachai? entonces yo perfectamente puedo tener una cantidad de elementos linealmente independientes y le agrego otro más y esto en total ser linealmente dependiente eso claro que puede ocurrir vamos a ver que es lo que quiero decir lo voy a escribir esto puede ocurrir puede ocurrir que si tú tienes un conjunto digamos que tiene qué sé yo n vectores tú tienes un conjunto de n vectores y esto es li y además tú le añades puede ocurrir que este conjunto es linealmente independiente y y le añado otro más B2 hasta perdón puse BN y además le añado otro qué sé yo un vector U ¿ya? esto es linealmente dependiente eso claro que puede ocurrir depende de cuál es la naturaleza del vector que yo estoy agregando ¿cierto? lo que acabamos de demostrar es que este U tiene que estar fuera del espacio generado por los V eso entonces a lo que voy es que esto de aquí no se puede descartar así como así ¿ya? ¿se entiende? ¿no? ¿sí? dígame si no lo entiende no es para aplicárselo no digo se entiende bien ya ok super ya pues entonces ese es el lema ya espero que se haya entendido bien la demostración la idea tampoco era demasiado difícil de hecho la demostración fue cortita este lema lo vamos a cubar para demostrar un teorema que este es el teorema que yo le estaba comentando esto como de hacer crecer una cantidad de de vectores de hecho este teorema también se lo comenté a usted en la clase anterior lo voy a escribir entonces si W es un subespacio de un K espacio vectorial V de dimensión finita ya es decir que la base tiene una cantidad finita de elementos entonces todo conjunto o subconjunto de W como lo mejor dicho subconjunto de ejemplo más claro todo subconjunto de W que es linealmente independiente todo su conjunto que es linealmente independiente es finito y forma parte de una base T B o mejor dicho no dejemos lo de W está bien ahí sí de W me preguntan si se llama este teorema teorema de la base incompleta no sé yo nunca lo había escuchado con ese nombre pero sí cuando me refiero a este teorema yo me refiero al teorema de completación de bases independiente de cuál es el nombre esa es la idea que tú tenías un conjunto de I como que puedes rellenar 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 hasta llegar a una base ¿cierto? ¿cierto? ok esto es la verdad es que es un fenómeno re importante porque permite construir bases ¿cierto? tú como te había comentado la vez anterior tú puedes partir de un conjunto de un puro vector tomas un solo vector y vas creciendo añades otro y tienes un conjunto de dos vectores y después añadí otro y añadí otro y añadí otro hasta que crecí 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 y el espacio generado al final te va a quedar en una base entonces ¿cuál sería la demostración de ese fenómeno? ¿cómo podríamos demostrar esto? a ver es netamente inspirado por el lema anterior que acabamos de demostrar ¿no? se sigue sin mucho más trabajo desde ahí no sé si usted es capaz de demostrarlo por sí mismo me gustaría que usted intentara demostrarlo por sí mismo ya que intentara escribirlo de hecho le voy a dar si vamos a hacer eso le voy a dar unos minutitos escriba en su cuaderno si es que tiene un cuaderno ahí en la mano trate de escribirlo lo más bonito lo más formal lo más correcto que pueda es la demostración como se le ocurre en la cabeza ¿ya? en un ratito lo vamos a revisar de ahí le muestro yo cómo haría yo la demostración eso le doy unos minutos para que lo haga entonces insisto lo que tiene que hacer usted es aplicar el lema anterior partir de menos ir agregando ir agregando ir agregando hasta que llego a un tope final ¿ya? cualquier pregunta me dice no más no? no? sí no? sí sí Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Gracias. Caminando. 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 Ya. Dale, voy a hacerlo yo ahora entonces. Para que vean cómo lo pensaría yo. ¿Bien? A ver si se parece o no a lo que hicieron ustedes o lo que podrían haber pensado. Entonces. Ehm. Ya. A ver. entonces mire yo voy a partir con un conjunto como dice el enunciado, dice todo subconjunto de W que es linealmente independiente es finito y forma parte de una base de W entonces voy a tomar un subconjunto del W que sea linealmente independiente pero un conjunto cualquiera entonces le voy a llamar ese subcero porque vamos a hacer una cadena de conjuntos entonces voy a llamar ese subcero ya de aquí, entonces sea ese subcero un subconjunto del W que es el E y un subconjunto cualquiera que sea linealmente independiente partimos con eso entonces, si este conjunto este conjunto tiene dos posibilidades como es linealmente independiente puede que genere el espacio o puede que no al W completo ya entonces hay dos posibilidades si el generado por el S subcero es desde ya el W entonces estoy listo ya encontré la base y la base va a ser este S subcero porque va a ser el E y y va a generar pero si no si no entonces voy a poder agregar otro ya si el generado del S subcero no es el espacio completo entonces yo agrego elijo existe que se yo existe algún vector llamémoslo que se yo V subcero un vector que está en el W y no está en el generado perdón existe un vector que hace esa gracia y entonces por el lema anterior yo tomo el S subcero y le agrego este V subcero no es cierto y voy a tener un conjunto que todavía es linealmente independiente luego entonces por el lema anterior por el lema que es lo que tenemos vamos a tener que este conjunto formado por repito el S subcero lo voy a bautizar así S subuno el S subuno voy a tener el S subcero con el cual yo partí y le voy a añadir este vector V subcero y tengo un nuevo conjunto que es linealmente independiente en W entonces de nuevo tengo dos posibilidades o bien tengo dos opciones o bien genera el espacio completo o no cierto o bien genera el W y si lo genera también estoy listo y si no bueno sigo añadiendo más vectores por no cierto y así sucesivamente entonces yo tuve empiezas a agregar y agregar y agregar cosas ya entonces si el generado por el S1 es del W estoy listo y si no elijo que se yo un B subuno que va a estar en el W pero no va a estar en el generado y creo yo o sea defino otro conjunto que le voy a llamar S sub2 no cierto que va a ser entonces el S sub1 añadido con este vector sub1 entonces sea entonces defino S sub1 como este conjunto perdón S sub2 ahora S sub2 como el conjunto S sub1 unido además con este B sub1 y así sucesivamente si este S sub2 genera el espacio completo estoy listo y si no añado otro y así voy creciendo voy creciendo voy creciendo ese proceso tiene que terminar ¿por qué tiene que terminar? por un teorema que vimos antes también que si tú tienes un conjunto linealmente independiente ¿ya? tiene un conjunto que es linealmente independiente y ese conjunto entonces tiene que tener una cantidad menor o igual a la dimensión del espacio ¿sí? entonces así sucesivamente espérame espérame déjame terminar un poquito así sucesivamente tú vas a terminar con un conjunto que le vamos a llamar S sub n ¿ya? vas a terminar construyendo un S sub n ¿bien? y por un teorema previo por un teorema previo que demostramos creo que ayer de hecho el cardinal de este conjunto tiene que ser menor o igual tiene que ser así a la dimensión del espacio W ¿ya? porque si te pasas eso lo demostramos te queda un conjunto que es linealmente dependiente entonces tú vas a terminar efectivamente con un conjunto que es linealmente independiente y genera el espacio es decir terminas una base y ese proceso insisto tiene que terminar porque la dimensión es finita fin eso termina la demostración cuadradito dígame aquí me va a preguntar la línea esta que dice si no elijo un B perteneciente a W ¿y cómo se lee ahí? el B perteneciente a W lo que sigue ¿cómo se lee? eso es ese simbolito es una diferencia es estoy tomando un V sub 1 en el W que no está en el generado por el S1 ¿bien? ah ya gracias es que está en el 1 pero no está en el otro ya ¿se entendió? ¿está claro? sí profe ¿alguna duda? sí profe cuando elegimos un V sub I que no está en el conjunto que ya tenemos cuando lo intersecta o sea cuando lo une con el espacio que tenemos ahí dice S sub 1 unión con el B1 lo pone entre llaves entonces eso es como el conjunto que solo contiene al B sub 1 sí 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 está bien lo que pasa es que este S es un conjunto ¿cierto? es un conjunto de vectores entonces para unir tengo un conjunto de vectores y le estoy agregando este otro conjunto que está formado por un vector ¿cierto? llavecita B sub 1 llavecita ese es el conjunto formado por un vector estoy tomando este conjunto que ya existía y le estoy añadiendo este otro conjunto que tiene un solo vector ¿sí? ya vale gracias ¿alguna otra duda? este símbolo no me acuerdo si se los comenté no sé si lo hablamos este simbolito también que es un dos puntos igual se lo había mencionado ¿yo? creo que no lo he mencionado este este símbolo no parece que no o sea a lo mejor nos comentaron alguna vez que es definición pero en esta clase no lo he mencionado creo claro ya perfecto si este es un símbolo que significa definir que no es lo mismo que una igualdad común y corriente ¿no? es una es una definición ya no es lo mismo que una igualdad común y corriente es un símbolo para definir algo bien ese es el teorema entonces con eso ya podemos completar bases ya si usted tiene un conjunto de ley entonces puede ir añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas hasta terminar con una base y con esto podemos empezar a dar algunas conclusiones ya podemos dar algunas conclusiones por ejemplo algo muy natural y muy intuitivo si tú tienes por ejemplo un corolario alguna consecuencia esto es bien sencillo si tú tienes B un K espacio vectorial de dimensión finita y tienes esto un subespacio de él entonces las dimensiones del más pequeño es más pequeña que la dimensión del grande si tiene un subespacio su dimensión es más chica en general ¿no es cierto? ¿por qué esto es cierto? a ver ¿cuál es la razón para este corolario? ¿cómo demostraría usted esto? ¿por qué los subespacios tienen dimensión más pequeña? porque para generar un subespacio habría que quitarle un vector de la base el cambio de cardinalidad de los conjuntos es porque está bien lo que dicen lo que pasa es que tú puedes pensarlo de dos maneras mire para que le quede claro esto lo puedes pensar de dos formas la forma correcta la forma correcta es la siguiente en realidad hay dos maneras pero le voy a mostrar la que sí es correcta tú partes con una base de W sea que se yo B base de W como esta es una base del W es un conjunto linealmente independiente para el B esta cuestión es LI en B por lo tanto por el teorema como tengo un conjunto linealmente independiente lo puedo seguir completando hasta tener una base del espacio total entonces este B va a estar dentro de otra base que si yo le vamos a llamar D D ya D es parte de una base de B ¿se entiende? pueden ser iguales de hecho entonces tengo una base del espacio pequeño por lo tanto un conjunto LI y por lo tanto lo puedo seguir creciendo 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 hasta tener una base del espacio completo eso significa que el cardinal del conjunto chiquitito tiene que ser menor o igual que la cardinalidad del conjunto grande por eso la dimensión es menor o igual tiene una cota superior ¿sí? entonces esto concluye lo que había que demostrar recuerda entonces dimensión significa cardinalidad de las bases eso es la demostración bien cortito ya es directo del teorema entonces ¿qué otra cosa? a ver ¿qué otra consecuencia hay? por ejemplo hay una consecuencia que uno ocupa igual en el álgebra lineal que es también es consecuencia de este teorema que se lo voy a dejar aquí y le voy a dejar la demostración como ejercicio que dice lo siguiente si tú tienes una matriz ya cuadrada un coeficiente en k de tamaño n por n pero cuadradita es una matriz si ya tiene sus filas linealmente independientes ya si las filas son linealmente independientes entonces la matriz es invertible de hecho este es un si solo si si es invertible también es recíproco también son li si las filas tú las piensas como vectores y son linealmente independientes entonces la matriz tiene que ser invertible esa demostración se la voy a dejar de ejercicio se trata de aplicar el teorema anterior también ya para que lo piense y lo intente hacer cuando pueda hacerlo ya y de hecho como le comentaba para su cultura también es el recíproco también es cierto si es una matriz invertible las filas también son li es una equivalencia de hecho ya y vamos entonces ahora con un gran teorema que hay que probar que es un teorema de dimensiones súper importante teorema que me dice lo siguiente si W1 y W2 son subespacios de dimensión finita de un mismo espacio vectorial entonces el espacio suma W1 más W2 es también de dimensión finita y dos puntos se acuerda que habíamos comentado yo le había comentado que los espacios se pueden sumar ya estoy volviendo a eso estoy tomando dos subespacios y los espacios los voy a sumar son dos subespacios de un mismo espacio vectorial ambos son de dimensión finita ya se lo estoy sumando entonces esa suma como habíamos dicho ya anteriormente también es un subespacio del espacio V y cuál es la dimensión se acuerda usted la dimensión de la suma ¿cómo es esto? ¿se acuerda? ¿a qué es igual la dimensión de la suma del espacio? pregunta ahí a ver si es que se acuerda si está bien Benjamín porque esa es la definición perdón ese es un teorema que dimos una propiedad de de cómo definir también la suma pero esta esto que voy a escribir es una fórmula ¿se acuerda? nos da esta fórmula la fórmula para calcular la dimensión del espacio suma ¿alguna vez lo vieron eso? ¿eso tiene que ver con el rango más la nulidad o así o no? no, no, no eso lo vamos a ver más adelante tiene que ver pero eso lo veremos mucho más adelante ¿la dimensión de la suma de los espacios? ¿no se lo comentaron nunca en la vida? no puedo creerlo ya se lo voy a dar esto es una fórmula que de hecho es muy intuitivo y lo vamos a demostrar la dimensión de la suma de los espacios es la suma de las dimensiones la dimensión del W1 más la dimensión del W2 pero le tengo que sacar la dimensión de la intersección esa es la fórmula en la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección ¿le suena eso? ¿no? ¿o no lo han visto nunca? sí, se me suena de cuando estábamos viendo conjuntos ah, ya igual claro puede ser como con las cardinalidades ya así igual claro claro, claro cuando uno ve cardinalidades en conjunto a veces mencionan cosas así pero en este caso es sobre las dimensiones de espacios vectoriales ¿sí? igual tiene que ver con eso precisamente de hecho tiene mucho que ver con eso ya ¿cómo demostraría esto a usted? pregunta ¿cómo lo haría usted? ¿cómo demostraría esto? no le voy a pedir que lo haga usted porque lo voy a hacer yo pero quiero que haga en su cabeza un esquema ¿cuál es la idea de la demostración? ¿cuál es la idea ¿cuál es la idea de la demostración? ¿cómo demostraría esto a usted? si estoy leyendo en el chat en todo caso pero quiero saber las opiniones de todos bueno le voy a soplar entonces ¿cuál es la idea? primero viendo como entre secciones se ve vacío para obtener una idea dígame ¿podría ser que como los dos son subconjuntos de la suma de ellos dos y la intersección entre ellos dos también es un subconjunto es subconjunto de los dos ¿nos debería contar esa dimensión que tienen compartida? sí precisamente por eso es la fórmula hay que sacarle la intersección justamente lo que dije fue un palo al aire no, no está bien está bien es que claro precisamente cuando tú tienes un espacio está bien la observación cuando tienes un espacio y tienes otro si tú lo sumas como que la suma te queda una especie de coso más grande ¿cierto? que contiene los dos anteriores pero también contiene las cosas que están repetidas entre ellos por eso cuando calculas la dimensión tienes que quitarle la intersección porque la intersección es lo que tienen repetido ¿cierto? en la fórmula entonces de ahí va a aparecer en la fórmula como sacarle lo que está repetido y contarlo solamente una vez dale entonces le voy a comentar cómo se demuestra esto como habíamos dicho este espacio de aquí el espacio suma ¿cierto? el espacio suma está generado por la unión de los dos espacios como ya hemos dicho anteriormente la unión de espacios no necesariamente un espacio pero si tomo el generado por la unión me queda un espacio que es la suma de hecho esto significa en otras palabras lo siguiente que si tú tienes para el W1 tú tienes una base para el W2 tienes otra base y esas dos bases las unes generas algo otro conjunto más grande y ese conjunto más grande te va a generar el espacio suma ¿ya? voy a borrar todo lo que queremos básicamente es demostrar esta formulita de aquí la voy a dejar anotada así como en pequeñito porque eso es lo que hay que llegar voy a dejar ahí en una nubecita roja eso es lo que queremos demostrar entonces insisto lo que vamos a hacer es partir con una base del W1 y con una base del W2 y después vamos a unir las dos bases y vamos a ver qué pasa con esa unión de las bases ¿ya? entonces vamos a escribirlo así sea V1 hasta un VK lo voy a añadir así y después voy a poner un W W1 hasta un WN base del W1 ¿bien? voy a tomar una base del W1 y ahora voy a tomar una base del W2 pero las voy a tomar de tal manera que estoy dejando en claro que en la base hay vectores en común que son estos V ¿ya? ¿ya? ok entonces estoy tomando una base para el primero una base para el segundo pero lo escribí de tal manera que estoy dejando muy en claro que hay un pedazo que he repetido que son los V ¿cierto? estoy mostrando las dos bases que hay V en común porque insisto necesitamos dejar lo que esté en común que no lo vamos a tener que repetir cuando queramos hacer la unión de las bases entonces dígame usted con esta notación que está aquí ¿cuál es la dimensión del W1? ¿cuánto es la dimensión del W1? de acuerdo a lo que está escrito aquí en la pizarra ¿cuánto es? WK más WN pero solamente la cantidad de vectores que hay solamente la cantidad de vectores que hay bien como dice en el chat eso es claro ¿cuántos vectores tiene el primer conjunto? tiene K más N y el segundo conjunto me dice la dimensión del W2 ¿cuántos conjuntos perdón ¿cuántos vectores tiene el otro? K más M ¿ok? de acuerdo a lo que está escrito entonces tenemos que las dimensiones del primero y del segundo son así K más N y el otro es K más M vamos a dejar eso también por ahí anotadito porque también nos va a ser práctico ya entonces insisto estoy tomando la base de ambos y ahora como les había dicho voy a tomar la unión de las dos bases porque la unión yo sé que la unión me genera el espacio suma entonces luego este conjunto que lo voy a llamar B que va a estar formado por todos los V los W y los U todos juntos este conjunto formado por todas las cosas los V los W y los U todos juntos este conjunto genera al espacio suma este conjunto que le llamo B si por lo que hemos dicho el espacio suma es generado por los elementos del W1 unido con los elementos del W2 entonces efectivamente encontré un conjunto generador la pregunta es este conjunto nuevo que acabo de encontrar es linealmente independiente o no porque si es linealmente independiente entonces estoy listo ahí ya encontré una base de la suma si pero si es linealmente dependiente si es dependiente entonces tengo que empezar a quitar vectores para hacerle LI para poder encontrar una base porque necesito encontrar una base porque necesito encontrar una base porque necesito calcularle la dimensión a la cosa entonces estoy tratando de explicitar una base entonces repito la pregunta es este conjunto que tengo acá ahora escrito el B es linealmente independiente o no que cree usted es linealmente independiente o no es linealmente independiente voy a borrar aquí voy a hacer espacio esto lo voy a dejar acá más chiquitito para acá arriba entonces pregunta esta es la pregunta B es linealmente independiente ¿qué piensa usted? ¿sí o no? no si cae distinto de cero no si cae distinto de cero ¿ya? ¿qué piensa los demás? ok creo que no no hay opiniones ya vale le voy a hacer el spoiler la respuesta es sí sigue linealmente independiente sí lo es sí lo es ¿ya? ¿por qué lo es? porque estoy sacando precisamente lo formé todo de manera que estoy quitando los repetidos ¿ya? le voy a hacer el spoiler después lo argumentamos por qué pero mire insisto con esto con este hecho la demostración va a estar terminada ¿por qué? porque queremos argumentar que ¿cuál es la fórmula al final de la cuestión? entonces vamos a creer por un momento que este conjunto es linealmente independiente y vamos a ver qué vale la conclusión entonces como es linealmente independiente esto implica que este B es una base para el conjunto para el espacio suma W1 más W2 esto significa esto significa entonces que la dimensión del W1 más W2 es la cardinalidad de este espacio B perdón de este conjunto B ¿y cuál es la cardinalidad de esta cosa? es K más N más M ¿cierto? eso es K más N más M porque esa es la cantidad de elementos que tiene el espacio B perdón en la base B la base B ya pero a su vez esto es K más N voy a hacer el siguiente truco es K más N más K más M perdón menos K ¿cierto? y lo voy a agrupar así K más N más K más M menos K como usted se dará cuenta el K más N es la dimensión del W1 el K más N M es la dimensión del W2 y el K es la dimensión de la intersección porque precisamente los que tenían en común eran los V ¿y cuántos V hay eran en común? K hay K V y eso demuestra el teorema ¿se entiende más o menos? ¿para dónde va la idea? ¿se entiende la idea? profe se entiende la idea pero me causa duda porque se está suponiendo de que en cada base hay vectores que se repiten pero dos bases pueden tener que el generado de cada base puede repetirse pero no necesariamente tienen los mismos vectores exactamente exactamente precisamente claro las bases no necesariamente van a tener los mismos vectores eso ocurre en general las bases en general no van a tener los mismos vectores ni siquiera tienen que tener repetidos pero el espacio generado los generados si van a tener cosas en común que es la intersección ¿ya? lo que se hace en esta demostración para hacerlo como más palpable es forzar que las bases tengan elementos en común eso no pierde generalidad en realidad pero cuando tú lo ves en los ejercicios en cotidiano en general las bases no van a tener cosas en común elementos en común así tan explícito como aquí ¿se entiende? ¿sí? estoy sintiendo que está viendo la forma de demostrarlo sin esa sin esa condición o sea que no es condición pero por decirlo de alguna manera y es una manera de escribirlo ¿ya? podrías intentarlo de otra forma claro como no forzando que las bases tengan estos v en común podrías intentarlo entonces espero que se haya entendido porque el único paso clave acá al final lo único que quedó pendiente es demostrar que este asegurar que el v es linealmente independiente porque si el v es linealmente independiente es una base y voy a tener la fórmula al tiro básicamente no hay mucho más que hacer ¿ya? ¿profe? sí es que ahí mismo me quedó un agua no no logré captar el argumento de por qué me era de ley sí porque no lo he explicado ¿alguien tiene alguna otra pregunta? me interesa que se entienda la idea de la demostración ¿ya? el detalle fino todavía no lo hemos explicado y de hecho no vamos a alcanzar porque ya estamos en la hora entonces repito la idea moral de la demostración quiero que le quede eso muy claro tú tomaste una base del primer espacio vectorial tomaste una base del segundo y lo escribimos de tal manera que para dejar muy explícito que en las bases hay vectores repetidos que son estos v ¿ya? entonces el espacio generado como es generado de la suma como habíamos dicho se va a generar por la unión de las dos bases pero como hemos dejado explícita la la los elementos vectores que son comunes los v como lo hemos dejado muy explícito lo que hago al final es construir esta nueva base que está acá este v ¿cierto? este v que está aquí que está formado entonces por los v los w y los u ¿ya? este conjunto entonces te genera el espacio suma pero es más que un conjunto generador de hecho es linealmente independiente la razón de eso no se la expliqué porque no tenemos tiempo pero gracias a que es linealmente independiente eso va a concluir que este este conjunto es una base y como es una base me dice me indica cuál es la dimensión del espacio suma y de ahí la fórmula sale rápido ¿no? la fórmula que queríamos demostrar la dimensión de la suma va a ser la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección esa es la idea ¿bien? ese es el esquema de la demostración ahí tiene como la idea moral la cosa es que falta demostrar y argumentar por qué este b es linealmente independiente pero no tenemos tiempo así que voy a tener que dejárselo de ejercicio si quiere revisa el libro en el libro está demostrado por qué este conjunto es linealmente independiente si no lo vamos a conversar la próxima clase pues ya si aún así le queda duda ese es el paso que quedó como medio cojo ya ¿alguna última pregunta que me quiera hacer? antes de terminar no? ya estamos listos entonces cuídense pues nos vemos la próxima semana chao profe gracias chao 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 profe chao 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 Gracias.